Me gusta tu amigo, me gusta mi gracia No sé que me dicen mi vida, eres sin vacancia No me gusta mi tonigas, no me gusta mi acto No me encuentro con tículas de tribo Esa es la condición, oye, por el exceso Ya no, 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 no Y a la ley de la marea, como que subió Este es un consejo, de parte de decir, fío A todos los que anden en pareja Tengan cuidado cuando anden con sus ganas Porque siempre van a tener a un tiburón acechándose Siempre Dice, dice Toma, Toma Toma Toma, Toma, toma Toma, come Más que tú quieres, es tu tiburón o acuario de salida. No me hacía la vida, me conoce por la vida. Si se quiera la marina, me sacó mi maravilla. Los dos tachas de monstruos en el centro de la esquina. Y se han comenzado más, esto se va a durar, me reta. Mira como cuenta que yo me veo, me reta. Hay que atlaban a la niña y quieren quedar de la izquierda. Es tu tiburón. Yo no me pensé, ¿o qué es? Se puede llamar, se puede llamar. Pues tú lo que voy, va a los tiburones, voy a llamar. Siempre diciendo que me voy a llevar. Si te suben el reloj, que te guste el vacilón. Más que tú quieres. Si que me tenés presión, con mi flor y en pelazón. Más que tú quieres. Oye, toma, 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 que tú quieres. Toma, 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 que tú quieres. Viene, 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 viene. Esta noche de por el fin, dame media vuelta. Es la perfecta. Si otra gana prometa, se te acabó la fiesta. Si hoy ya se molesta, oye, que te paga el cambio de la situación. Entonces, ya que la muera, deja la caer. Viene, 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 viene. Entonces, ya que la muera, deja la caer. Y si te vayas, si te abren, compañeros, fog chuyurones. Bueno, pues cuando yo ya se molesté, con mi flor y en pelazón. Oye, más que tú? Si de no venir, vien, viene, 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 viene. Oye, vamos a tomar, toma, 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 toma. ¡Suscríbete al canal!